¿Estás listo? Me confunde con un jugador en manual No, yo no juego en manual, ¿vale? Simplemente juego sin Ayudas, ¿vale? O sea, por ejemplo Ayudas en el pase Ayudas en el cambio Y bueno, pues ayudas con el sprint Así es que esta es la configuración Que tengo yo Utilizo centros en manual, por ejemplo Algunas veces me da A ver, suelo cambiarlo, ¿vale? Algunas veces me da el punto Y juego con los pases en semi O juego con Incluso cuando juego club Pues me suele gustar poner los centros También en semi Los disparos también De vez en cuando, no sé, quiero decir que voy cambiando Incluso hay veces que juego con todo en manual ¿Vale? Con streamo me habéis visto Más de una vez jugar partidos en manual Pero no es el caso No es el caso De cuando estoy jugando, por ejemplo, rumbo a primera La configuración del mando es la que acabáis de ver ¿Vale? Utilizo los centros En manual y bueno, un poquito más Bueno, habéis visto el primer gol, ¿no? Casi un poco tempranero Prácticamente me lo ha regalado, ¿no? Y bueno, pues lo he aprovechado Otras veces no lo hago, ¿eh? Pero fijaros Una falta Dios, me han pitado una Después de no sé cuántos partidos Bueno, pues la vamos a tirar Con Rakitic Así es que Rakitic Vamos a ver Esto Para el que Para el que no sepa Cómo he lanzado la falta De esta forma De esta forma Es muy buena manera Simplemente necesitamos Un jugador Fijaros cómo va a ir Por el lateral De la barrera, ¿vale? Lo cual quiere decir Que si hubiera saltado No ha sido el caso Pero si hubiera saltado Con la barrera Hubiera sido indiferente ¿Vale? No tiene nada que ver Es más la colocación De la barrera Que el salto De la barrera Fijaros por dónde pasa el balón Pasa por Al lado del jugador Y bueno Y pues lo más Ajustado al palo posible ¿No? Porque el portero aquí Sí que es cierto Que se la zampa un poquito ¿No? Bueno Nos ponemos 2-0 Y estamos en el minuto 30 Y francamente Se nos ha puesto Muy, muy, muy de cara Bueno Yo tengo bastantes Es que no puedo considerar Las ocasiones ¿Vale? Por eso muestro Bueno Pues las que tiene él ¿No? Que son Que son Pues este Este tipo de jugadas Que bueno Pues por lo menos Son más claras Que las que tengo yo Lo que Fijaros al palo Lo que sí que tengo yo Es Bueno Pues la posesión Y todo el rollo Pero Es como que me pierdo Un poquito Me pitan Bueno Muchísimos fueras de juego ¿No? Y bueno Pues esta ocasión En esta ocasión Marcamos el 3-0 Y fijaros que todavía Bueno Pues es el El primer tiempo ¿No? Eh Ya digo Eh Yo he puesto nada más que Las ocasiones que tal Pero sí que es cierto Que tengo más Por así decirlo Estoy Por su área ¿Vale? Pero Bueno Pues no No consigo marcar Ya veis que bueno La posesión está bastante pareja Es del 51% Para él ¿Eh? Ojo Pero 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 ya os digo yo Que es porque Toca el balón atrás En exceso Y Y bueno Además normalmente En cuanto pasa el medio del campo Se la suelo robar Y Por eso digo que Que tengo ocasiones Digamos Cerca del área Me han pitado Un montón De fueras de juego En este partido Eh Bueno No sé No suelo No suelo caer En el fuera de juego Así como así Pero mira Bueno Aquí sacamos este centro Y le vamos a pegar fuerte A ver que sale Pero bueno No va Va demasiado centrado Y su portero Lo acaba deteniendo Eh Jugadas ¿No? Jugaditas Que Que va Que va a tener ahí Fijaros como Bueno Pues Despejo Y él Su camino es la banda ¿No? Supongo que ya estamos acostumbrados No voy a empezar otra vez Como En el capítulo anterior Ni Ni me voy a Intentar por lo menos No rebotarme tanto ¿No? Con ese tema Así es que bueno Aquí tenemos A ver si Vamos a ser capaces De aprovechar Bueno Pues no No somos capaces De aprovechar Por culpa De los Dichosos regatitos Y de intentar hacerlo Y más aún ¿No? Bueno Digo yo que aquí Los Los que me criticáis Que no tiro y demás Joder Con el 3-0 Me dejaréis hacerle un sombrerizo Al portero ¿No? Por lo menos Y es que así es como me divierte Y es como me gusta Como más me gusta jugar ¿No? ¿Veis? A esto es a lo que me refiero ¿No? Un montón de fueras de juego Que Que me pitan Que Al que no digo Que no lo sea Pero Que no sé Que no suelo caer tanto ¿No? Bueno Minuto 86 Le da el pause Ya sabéis lo que suele pasar ¿No? Cuando solís ganar a alguien De tanto Lo que sea Para aquí Para allá Bueno Pues el rival suele abandonar Y francamente Pues ahí tenéis La La posesión Al final Acaba siendo un puntito Simplemente un puntito Pero ya veis Que bueno Diez tiros A puerta ¿No? Y O sea Bueno Diez tiros Seis a puerta Por tan solo uno de él Entonces claro Aunque la posesión Esto Ya digo que es que tenía la posesión El torrador Cuando tocaba Intentaba tocar Pero es que tocaba atrás Eso no es tocar Eso es babosear Una cosa es tocar ¿Vale? Me ha pasado con equipos De modo club También cuando jugaba En modo club También me sucedía eso ¿Vale? Que hay equipos Que tocaban el balón Y hay equipos Que baboseaban el balón ¿Vale? Atrás No se toca Se toca adelante Y si no luego Por lo menos No tengas la La poca vergüenza De decir Que sois un equipo De toque ¿Vale? Porque atrás No se toca Y bueno Vamos con un Partidito más De momento Las cosas Nos empiezan a poner Un poquito más de cara ¿No? Con Tal y como empezamos Con una derrota Y con un empate Pues bueno Pues no era No era muy bueno Para Para poder Para poder conseguir El ascenso Pero bueno Poquito a poquito Vamos consiguiendo victorias Y vamos recuperando Bueno No el juego Porque en realidad Ya digo Yo me siento muy a gusto Jugando con el Sevilla Pero la verdad Es que luego De cara a puerta Yo no sé Si es que Si es que soy yo O no sé utilizar A los A los delanteros Del Sevilla O que tengo muy mala suerte Sin más Pero Pero no consigo marcar Tampoco hay muchos goles A no sé Que Claro Es que luego también Con este tipo de cosas Ay En fin Que tonto soy Macho Es que Pero bueno El caso es que Lo que sí que digo Es que en este partido Bueno pues Tengo Tengo muchas ocasiones Como esas Que no acaban En disparo a puerta No son un tiro a puerta Pues como hace él Que coge y tira Y bueno Y encima Si Bueno Si encima recoge El rechace Y marca Pues mira Pues mejor para él 0-1 Perdemos Minuto 18 Y ya digo Este partido Lo que sí que me gusta Me está gustando mucho Es que Los rivales A los que me enfrento Pese a Bueno El Sevilla No es un equipo Que se acojo Precisamente Pese a eso Pues los equipos Que me encuentro No son Ya lo he dicho antes Pero no son Pues el Real Madrid O el Bayern Es que con otros equipos Sí que me ha tocado Jugar contra ellos Y no sé No sé por qué Casualidad Además Son como equipos Muy variados Pues hemos jugado Contra el Nuremberg Y contra equipos Así que no Que ya digo Pues que no No sé Que hay variedad Y esto Esto me encanta Esto me gusta Que la gente No utilice siempre El mismo equipo Y eso es precisamente Pues porque Bueno Pues los cuatro grandes De siempre Son los que les gusta A la mayoría de la gente A mí incluido Porque yo Ya he reconocido Muchísimas veces Que jugar con el Madrid O con el Barcelona Pero bueno Igual yo diría Que más Con el Real Madrid Pues me encanta También con el Paris Saint Germain Porque Bueno Pero únicamente Porque tiene Ibrahimovic No es por otra cosa Y por supuesto Con Brasil Ya veis que Estoy teniendo Pues ocasiones claras Tocando Pues como en esta jugada También Pues con paredes Y demás Pero Me acaba quitando el balón ¿No? Y bueno Pues eso también Es mérito de él ¿No? Pues que me defiende Me defiende bien Por lo menos Si no en el medio del campo Si no Si no me defiende bien En el medio del campo Por lo menos Si que me defiende A la hora de definir Pero no en esta ocasión ¿No? Minuto 45 Consigo el empate La verdad es que Rakitic Que es un jugador Que me está gustando Bastante En ese sentido ¿No? Ya marcamos En el partido pasado De De libre directo ¿No? Que para una que tengo Pues mira Pues por lo menos Meterla Ya veis que la posesión La posesión es Arriba ¿Vale? No pongo A ver No pongo todo Porque si no Se alargaría un montón ¿No? Pero si que es cierto Que Como no acaban Igual en disparo ¿Vale? Es a lo que me refiero Igual Toco unas cuantas veces El balón Una jugada Que incluso Pues es bonita Pero no acaba Con un disparo Aunque sea ¿No? Entonces Bueno Tampoco voy a poner Todo ¿No? Pues es que si no Nos alargaríamos mucho Pero bueno Ya veis El en cambio Pues en cuanto Tiene oportunidad De tirar Tira Que en realidad En realidad Es lo que hay que hacer ¿Vale? En cuanto tienes Oportunidad Tiras Pero por mi manera De jugar Pues como he dicho Muchas veces Pues Y más todavía Cuando no veo Otra cosa es que Fuera perdiendo Si voy perdiendo Igual Si que cambio Un poquito O intento Lo intento Por lo menos No voy a decir Que cambio Pero lo intento ¿No? Pero si no Pues ya veis Ese tipo de pases Sin mirar Como ha hecho ahora Bueno Pues Son los que me pierden ¿No? Porque esos pases No siempre salen bien Es más La mayoría de las veces Salen mal Entonces Son balones tontos Que pierdo Este tipo de jugadas Son las buenas ¿No? Las que dices Voy a hacérsela así Y así es como O sea Tú lo piensas así Y así es como sale Lo único que luego Lo que decía Que es que este sevillano Me define Y ya digo Que juego a gusto con él Porque es que la verdad Es que De pases Paredes y tal Me entiendo A la perfección Con el equipo Pero Me falta Me falta eso Bueno Me hace un par de Un par de cambios Que la verdad es que No sé ni por qué Ni por qué os dejo esto Pero bueno Me hace un par de cambios Y vamos a ver Otro disparo más Otro disparo Que ataja el portero O lo ataja el portero O se va afuera O mierda Hombre No consigo ganar Y minuto 87 Y fijaros que Bueno Que él con ese centro Y luego con 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 este otro Que vais a ver ahora Pues coño Es que en cualquier momento Te pueden marcar ¿Verdad? Con un centro Fijaros que jugada más larga ¿No? Que tiene hasta Hasta varias ocasiones ¿No? Para meterme gol Y ya es minuto 90 Y bueno Pues se acabará el partido Con esta jugada Que vais a ver ahora Ahí tenemos con Rakitic Intentamos Nos llevamos el balón Pero Bueno Pues no conseguimos Llevarnos ese balón Bueno Mira Tenemos Tenemos esta más ¿Vale? Ese pase ahí Que tonto Que tonto En realidad Me podía haber ido ya Con ese mismo Pero Yo hice el pase antes Lo que pasa es que Como me Como me Molestaron ¿No? A la hora de hacer el pase Pues perdí La última oportunidad Del partido Y de haberme puesto Por delante Y de haber Terminado ya Con todo esto Y de Bueno Pues de haber sumado Los puntos necesarios Como para estar Bueno Pues Muchísimo más Que tranquilo ¿No? Por así decirlo Ya veis que la posesión Ronde el 60% Y en cuanto a Los puntos Que Que llevamos Bueno Llevamos Llevamos 7 Ahora llevaremos 8 Podríamos haber llevado 10 Y tenerlo ya Todo hecho Bueno chavales Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo Un saludito Adiós Adiós Y esto es Arte